Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, buenos días. Bienvenido a Informativo New York. Por Canal América como planta matriz en el 10-14 de Óptimo para toda la zona triestatal. También estamos en Tedonca Dominicana para la República Dominicana. Originamos igualmente en TVO La Romana para todo el país. Febol Aide, TVO La Romana. Estamos en vivo. Estamos en vivo para todo el mundo, por donde quiera que usted nos busque. Aquí estamos en este 14 de Febrero del 2023, Día del Amor, pero también de la amistad. Hoy es el único día que el Partido Reformista, después que murió Malaguer, debería tirar una foto. Porque está todo el mundo vestido de rojo. Es un día de la gente, pero todo el mundo está vestido de rojo en el día de hoy. Vamos a dar los buenos días al jabalí mayor de la triestatal, Rolando, que está con nosotros como cada mañana. Buenos días, viejete. Feliz Día del Amor y de la amistad. Buenos días, buenos días. Gracias, muchas gracias. Aquí Canal América con su informativo. Informativo New York. Vamos a hablar de las cosas que han acontecido y acontecerán en este país. Viejete, ¿desde cuándo se celebra San Valentín? No hay una fecha específica. Primero y segundo. ¿Se celebra San Valentín a nivel mundial o en la pirámide? Es casi a nivel mundial. La historia, la simnosis histórica sobre el día es un cuento medio melodramático. Que no tiene ninguna importancia ya en este tiempo. Porque es un cuento triste. Es decir, desde el punto de vista, no porque tenga tristeza. Sino porque es un simple cuento. Que el cura, que porque no te casaba, que no sé yo qué. Eso es verdad. La realidad es que San Valentín el 14, para el mundo casi entero, es una fiesta de celebración. Del amor y la amistad. Propiamente. Y que nosotros, con la morbosidad propia del Caribe, durante mucho tiempo. Ahora es que estamos diciendo la amistad. Antes nada más era del amor. Antes nada más era del amor que se decía. Y era un asunto de chulería con la mujer. Y viceversa. Los hombres y mujeres. Pero ahora ya. Me dice, me pasa un caso aquí que es de 270 años. Cumple hoy ya que se está celebrando. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en este momento, el contexto que hay ahora mismo. Es el amor y la amistad. Los dominicanos, perdón. Los dominicanos no son puestos comerciales. No, los dominicanos no, todo el mundo. Todo el mundo. Claro que sí. Y aquí mismo también, los escaparates están de rojo. Y lo que se promueve, y lo que se promueve fundamentalmente, es llevarle la flor a las mujeres. Sí. Entonces, entonces, aquí también estamos en lo mismo. ¿Tú sabes qué es el Sogoto hoy? ¿Tú sabes qué es el Sogoto? Aparte de las, como tú dices, de las floriterías. Los chinos. Los chinos que tienen caballo. En el 12, en el 30. Bueno, aquí por ejemplo. Hoy, día de el amor y la amistad. Por amistad, yo le voy a regalar un litro. De 25 años de existencia. A un amigo mío. Que se llama Rafael. No, pero es tu amigo también, hermano. A mí que maldado. Oye, lo que te estoy diciendo. Yo le voy a regalar un litro. A Rafael Hidalgo. Mi amigo. Para que se lo dejo a su mujer de él. Tú sabes que yo, la vez que yo he bebido wiki bueno, es porque tú me lo regalabas. También. También. Oye. Para que tú veas cómo se ve la cosa. También. No voy a hablar de la cosa que yo he regalado. Que a mí me ha regalado también. Pero. También. Le hice un aporte. A la persona. Que me atiende. En el cleaner. Con una especial encomienda. Toma. Cómprate dos botellas de champán. Y bébetela con tu marido. Y me dijo ya. Así se va a hacer, señor. Pero. Rolandito. Dicen. Me decían esto esta mañana. Cuando estábamos en la producción del programa. Que como estamos ya en la igualdad de género. La mujer puede regalar. Es que regalan más que los hombres casi. No, 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 no. No va bien que tú que ella regala una especie. Bueno, yo te voy a decir la verdad. La mía me regala a mí más que yo lo que yo le doy a ella. Ah, está bien, no. Porque es que la mujer uno gasta 20 mil, 30 mil pesos. Y quieren venir después a pagarle a uno una especie. No, lo que pasa es que el hombre utiliza esto nada más como una forma de conquista. ¿Verdad? Y como todo el mundo está alebrezcado todo el tiempo. Ellos quieren aprovechar. Y ahí la mujer sufren porque desvirtúan la imagen de la mujer. Que es puramente sexual. Lo cual no es verdad. Porque yo quiero que tú me digas a mí. ¿De qué sexualidad podemos hablar a mi mujer y yo? No, viejo. O por una gente, o por, ven acá. No, no, pero espérate, 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 bien. Espérate, espérate. ¿De qué sexualidad hemos hablado? No, viejo. ¿Hablamos de qué? Del amor y la amistad. El compromiso. El cariño. El trato. El respeto. El apoyo mutuo. Pero cuando tú lo caricaturizas y lo pones nada más en el momento con el sentido de que tú lo que quieres es alebrecate. Tú hoy le regalas un paquete de rosas a cualquiera, pero es inconquista que tú estás. Sí, sí. Entonces, ese es el problema. Como las mujeres no están igual que los hombres. Tú sabes que los hombres regalan más. Mira, para irme con Gloria. Tú sabes que a veces el hombre ve a la mujer como un símbolo sexual. A veces. A veces. Pero a veces. Pero las mujeres a veces ven al hombre como un cajero automático. Precisamente. Entonces yo te digo a veces. No, no es a veces, no. Bueno, usted pásenla bien esta noche. Llegué temprano a la casa. No venga con el cuento de que usted tiene una reunión y va a llegar a las 11. Y esos cuentos ya se saben. Y esos cuentos los 14 no valen, ¿eh? No valen. Tú sabes que el día 13 de febrero era el día del infierno. Y del preservativo. Del infierno y del preservativo. El 13. Al igual que era el día de la radio. Hoy es el día de la moto. Hoy es con la suya. Hoy es con la suya. Hay que la suya, señores, temprano. No venga. Lo único malo que tiene San Valentín. Que cae 14 días antes de quincena. Deberían pagar hoy 14 para. Elizabeth. Deposita hoy para tener el chelito una noche. Vámonos con. Gloria. Gloria nos espera. Gloria con Roy nos espera. Atención, Elizabeth. Paga hoy. Vámonos con. No lo con Gloria. No lo con Gloria. Hola, ¿qué tal querido público? Que alcanzarán el rango de los 50 solecito en nuestra zona. Un día muy primaveral para esta época de invierno. Así que disfruten. Por ahora 50 grados para ustedes en el área de Conérico. Con mínimas de 35. Con poca probabilidad de precipitaciones. 52. Para ustedes en el área jardín. Con mínimas de 36. 52. Para Nueva York. Con mínimas de 38. Mientras que la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 44 por ciento. Vientos que ingresan desde el oeste de 14 millas por hora con ráfagas costeras. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera un atardecer a las 5 y 28 con cielos parcialmente nublados. Una humedad relativa de 57 por ciento. Vientos soplando esta vez desde el oeste. Dirección sur oeste de 6 millas por hora muy suaves y variables. Recuerden que la puesta de la luna será a las 11 y 4 am. Podremos disfrutar de luna creciente. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo al tiempo de Canal América. Atención a los empleados de Tedonca Dominicana. Me lo van a agradecer a mí, porque yo soy el que estoy embromando. Cuando termine el programa y me lo editen y me lo lleven, me lo pongan en la red de cómo va y todo esté listo. Pueden pasar por el cajero para que tengan dinero hoy, el día del amor y de la amistad. Los empleados de Tedonca, todos los de Canal América Dominicana. No van los de Canal América Dominicana, solamente los de Canal América Dominicana. Agradecámoslo a mí, que si yo no le digo eso a Elizabeth, Elizabeth no me escribe para atrás, para decir, van a tener dinero hoy 14. Ya, vámonos a los temas de interés nacional. Rolando, vamos a empezar con un tema, el cual ayer, yo hago tres programas diarios. Este de televisión y dos de Rado. Yo no quería hablar de este tema. Desde el 2000, año 2000, hasta el 2012, 13, 2013. Yo estuve involucrado, ya sea en la parte técnica, ya sea en la parte operativa, ya sea en la parte de organización, ya sea como productor general del carnaval de Santiago. Si no bien es cierto, en los últimos dos años, el carnaval de Santiago no ha sido el carnaval de Santiago. En la parte organización, también pasó el carnaval de Santiago. En la parte organizativa, también pasó el problema de la pandemia. Pero lo que pasó el domingo, en las carreras con Meya, donde un padre con su familia, llegó, estacionó su carro, en los tiempos de nosotros no se podía hacer eso porque nosotros cerrábamos a las 12 del día toda la circulación de carga y prendió su radio en el afán porque es verdad que el policía el cabo actuó mal manejó la situación mal puede ser la inexperiencia la persona de 29 años cabo que lo ponen en la preventiva el señor, el que está en la preventiva tiene que saber lidiar con gente porque la preventiva es con gente que trabaja pero ahí también él tenía un comandante ahí él tiene la misma responsabilidad hay un general que estaba en la zona al momento del hecho pero donde yo voy es que yo tengo un año y medio diciendo él que lo único que sabe ten es quitar las malditas bocinas este señor no sabe nada el policía solamente en su mente quitar bocina aquí se le ocurre dar una orden de quitar bocina en un carnaval se supone que en el carnaval usted está disfrutando a esa misma hora me llamaron los muchachos que trabajan en el informativo en New York y me mandaron un video donde todos estaban en el carnaval de la vega con una bocinita una cosita porque era disfrutando que estaban en el carnaval de la vega a la misma hora del hecho entonces tenemos un niño lamentablemente con tres impactos de bala que murió no debió ser ese niño señores la semana que viene estaba en lo que iban a representar a Santiago en las olimpiadas de matemática ese niño con 12 años hablaba tres idiomas lamentable lo que ha pasado sabemos la trifulca que pasó tal vez de parte y parte de parte y parte porque no podemos hubo una trifulca un enfrentamiento entre civil y policía pero para mí en particular si el director de la policía no tiene en su mente que lo único que atrae la violencia es poner una una como se llama una música alta una bocina primero no pasa segundo en cualquier parte del mundo yo te hubiera renunciado señor Eduardo Eduardo Alberto en cualquier parte del mundo usted hubiera renunciado con toda esa gente y tercero con esto termino para darle paso a Rolando de la hora que el presidente ni primera dama ni nadie ha hablado del tema como si fuera cualquiera que haya muerto es lo único que voy a decir yo sé que Rolando tiene su opinión Rolando no yo estoy como te dije había estado mirando no estaba no había visto con detalle lo que va aconteció me prometieron mandarme el video no me lo han mandado no lo que pasa es que tengo que convertirlo tengo que convertirlo para mandarte para que tú puedas verlo en tu teléfono entonces no 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 yo lo hago a la computadora yo no lo hago casi sin teléfono mandamelo por ahí no hay problema lo que a mí fíjate que detalle yo nosotros conversamos eso ya ya nosotros peleamos lo que íbamos a pelear antes de salir al aire sí sí fíjense este detalle él va al carnaval y pone su radio y qué pasa si todo el mundo que va al carnaval en el carro pone su radio tú has visto lo que se llama cuando hay cuatro carros uno entre otro cada uno con su música ese detalle nosotros no hemos reparado en él pero eso yo no sé quién es que disfruta porque tú no oyes la tuya entonces viene la competencia de cuál es más alto y te pone lo más alto y te pone lo más alto y a eso es que se reduce esa celebración a una exhibición de poder hacer más guía que el otro sucede que ciertamente los muchachos de canal américa que estaban viéndose en el carnaval de la vega viéndose un traguito que ellos que tenían la música ahí no había exhibición pero eso es lo que pasa en este caso tú sabes lo que hacíamos nosotros tú sabes lo que hacíamos nosotros cuando estábamos para evitar eso claro era un comité organizador de meses que trabajaba en eso entonces lo hacíamos cadenas poníamos bocinas en todas las esquinas pero con una sola música o con la transmisión del carnaval o sea nosotros hacíamos una cadena en cada esquina se retransmitía lo que se estaba transmitiendo para la televisión mira ok eso era en ese momento quizás las cosas han degenerado y quizás el espíritu colectivo no esté primando como primaba antes un poco más pero este pleito viene fundamentalmente por la individualidad cada uno quiere hacer la bulla que le dé su gana lo más que pueda si si tú no puedes controlarlo bueno no él tiene su derecho y aquí por ejemplo en Nueva York pasa con mucha frecuencia ahora mismo estamos en baja en eso porque la policía todavía tiene miedo casi dos años de que llegó más de un año que llegó este alcalde y todavía están asustados por la situación que hay y lo que hay el enfrentamiento de la justicia con el con las acciones policiales que pasa doña Milagro Ortiz de voz o Milagro Ortiz de voz me dijo un día alusivo andaban por un lugar aquí en Nueva York ella me dijo algo y si tú sabes cuál es el problema de eso eso es lo que se llama eso es lo que se llama ciudadanía responsable que es la materia número uno que nosotros necesitamos aprobar ciudadanía usted no está solo en este mundo las calles no son suyas solamente los semáforos no son para los otros solamente son para todos entonces yo digo no sé cómo le dieron tres disparos a ese muchacho en un pleito donde los tiró tengo el certificado Lina Cic póngalo ahí en pantalla Ernesto míralo ahí tres disparos tres disparos yo no sé cómo un muchacho de 12 años recibe él solamente tres disparos que dispararon de manera uno en el costado izquierdo tiene uno en la cabeza también uno en el tórax y otro en la cabeza lo que pasa es que el sello de la procuraduría está ahí no me deja leer bien pero uno en la cabeza y uno en el brazo izquierdo oye fíjate esto en cualquier campeonato de tiro el que disparó eso hubiera ganado si no el primero o el segundo lugar le dio entre puso los disparos en un área de menos de un pie entre uno y otro en el pecho en el cortado y en la cabeza ese tigre hubiera pasado el examen es como si él hubiera pero sucede que no le apuntó a él porque estaba en el pleito que él mismo había generado ahora tú sabes tú sabes que los tiros son accidentales entre comillas pero que accidentes no sabes tú sabes que que es lo que me indignó que después del hecho todo el policía estaba ahí se retiró y no ayudó a darle auxilio bueno es que ya en ese momento en ese momento y a veces embajotado con el país lo que tenía que hacer era salir de ahí rápidamente y el comandante el comandante tenía que hacerse cargo de la situación y sacarlo del área esa es una operación policial común en el mundo entero el policía que está metido en el lío tiene que salir rápido de ahí si es con civiles porque lo que viene atrás es mucho peor él no podía ayudar a asistir a nadie tenían que sacarlo de ahí y meterse gente gente que pudiera enfriar el asunto incluyendo el jefe entonces yo lo que no quiero de verdad es penalizar simplemente al policía porque aunque él actuó aparentemente aparentemente para mí que estoy mirando desde 3000 kilómetros de distancia aparentemente actuó de manera arbitraria en el inicio y eso promovió provocó causó ocasionó que se armara el problema mayor todavía no es culpa de él solamente yo creo que la procuraduría se metió muy rápido con eso un año un año pero espérate y él es el culpable porque eso que yo le estoy diciendo piénselo oiga bien tres tiros que salieron de las mismas armas y le dan en la cabeza en un lado y en el pecho a un niño de 12 años que distancia hay entre cada uno de esos tres tiros menos de un pie y no fue el que le tiró y si le tira a él bueno no fue el que le tiró claro entonces fíjate fíjate donde está el elemento el accidente mira donde está he dibujado ahí hablando damos un paréntesis nos llega la información que acaba de fallecer víctor mente capellán presidente de víctor mente capellán presidente de de vimenca y de western union de santo domingo hola hola y de al ayer y de y el banco y el banco mi venca una gran pena una gran pérdida si no informan todavía la causa de su deceso bueno ya murió en sedimar donde fue llevado si si nació en el 1928 cuánto año tenía don 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 tenía casi 100 si nació en el 28 suma de 72 más 23 95 bueno mira que mira que sucede mira que sucede con eso de que murió don víctor bueno de lo que se muere una gente de 95 años yo recuerdo y como estamos en el día del amor y la amistad uno a esta nota infausta de la muerte de don víctor mendes capellano un importantísimo pilar de la andamia económico de este país una persona que goza gozó y seguirá gozando del respeto de la mayoría de los dominicanos sin ninguna distinción y con toda seguridad yo lo puedo decir mi papá mi papá yo creo que le he contado esta historia corta alguna vez mi papá me llama en los 90 y pico él 90 y pico años del año me llama y me dice compadre compadre lo estoy llamando por una cosa que a usted no le va a gustar el compadre porque los compadres de mi papá eran compadres míos también sí sí absolutamente menos uno que era mi padrino que se llamaba Miguel Antonio Echavarría Bandero bueno la salgada de mi mamá yo he tenido que seguir yo como padrino ok mira bien como es la cosa los compadres de mi papá eran compadres míos aunque yo lo trataba a distancia él me llama diciéndome que el compadre de nosotros Adriano Medrano se murió yo sé lo que significa Adriano Medrano para mi papá y digo con muchas cosas que pena y le doy mi condolencia a mi padre por teléfono él en San Domingo y yo aquí en Nueva York que pena y en eso seguimos hablando yo le digo ahora papá te voy a decir la verdad tenemos que ver otra cosa eran 90 años que tenía y el viejo me dice espérate y el viejo me dice y que coño que que tenga 90 se tiene que morir y se me llama papá yo caigo en cuenta es que él también tiene 90 entonces yo estoy diciendo que el que tiene 90 él tiene que morir me dice no, no, no yo papá perdóname perdóname que fue que se me fue sí pero usted no se levanta tan fácil usted no tiene que piensa rápido ¿cómo te va a decir? ¿sabes lo que estaba papá? papá estaba pensando por él entonces entonces yo digo ¿de qué ha murido un vito? tú ha heredado tú ha heredado eso bueno porque cada vez que yo te he llamado Rolando murió fulano tú me dice a mí ¿cuánta edad tenía? antes de tú me dices tanto dice ¿está más viejo o más joven que tú más viejo? claro que sí porque ya la gente lo ha dicho así si está más viejo o más joven que yo pero lo que te quiero decir es que en ese momento yo me tuve que cruzar con mi padre y él con justa razón me dijo no, ¿qué pasó? ¿cómo te va a decir que porque tenga 90? no, no, no Rolando yo he visto para ir a la pausa ya yo he visto he ido a a funerario o a don Peza que pone ido a destiempo 90 y pico de años a Banaguer le pusieron sí pero ese es un cumplido para la gente eso tiene mucho sentido que lo diga por ejemplo mira cuando tú tienes una vida productiva tú siempre te vas a destiempo porque lo que tú vas a seguir haciendo era de agrado para el resto de los que te conocen tú ves ahora si a ti te voy a decir uno se murió Luis Pana para decirte uno Luis Pana me suelo se murió Telele ese era uno tigre que tú lo conocías porque cuando cogían ese jugo duraban siete días con él entonces buena parte de su vida ellos la dedicaron a hacer cosas que la gente no se la iba a agradecer excepto lo que nos gustaba bregar con viejo sentarnos con Luis Pana a oírle todos esos habaneros viejos un domingo por la mañana éramos tú me entiendes es uno que se disfrazaba de diablo cajuelo era muy bueno ya misma la pausa en esto tu jefe Jorge Rodríguez te está mandando un material ahora en el programa dale con eso vamos a la pausa saludos a todos mis seguidores soy yo su chica Victoria y hoy es el día de mi dosis de refuerzo de COVID-19 vamos hola abuela hoy me toca recibir la dosis de refuerzo sí yo también recibí la mía no me gustan las agujas pero me encanta mi café con leche esta nueva vacuna no solo me va a proteger a mí sino que también va a ayudar a mantener a mi abuela sana y salva ya saben que se trata de mi familia listo he recibido mi dosis de refuerzo y esta vez ni siquiera me ha dolido muéstrenle a su chica un poco de amor miren la curita tan bonita que me dieron ya hemos terminado mi gente ahora estoy reforzada protegida y totalmente activada para el día de hoy etiqueta me reforcé amigos salimos visita nyc.gov diagonal vaccine finder o llama al 877 829 4692 para pedir una cita nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia si va a omit sabe a nosotros hoy junto con el alcalde Eric Arden con la policía de la ciudad de Nueva York nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo 4 millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en 9 idiomas diferentes en los medios sociales periódicos radio y televisión con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad gracias mani llegaste cuéntame cómo te fue por allá tú sabes ahí estuve con mamá con los primos con las tías estar en casa es el final y para seguir cerca mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme empadronarte para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior en el de aquí tú no pierdes tiempo mani siempre apoyando el crecimiento de este estudio yo te voy a caer atrás con eso empadronarte por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia rolando dejame presentarte esto que se vivió una frontera por elías piño en el día de ayer del lado haitiano en la frontera pongo el video cuando tú puedas mira eso es del lado haitiano le prendieron fuego a la puerta este que está grabando y un guardia es un guardia que estaba de servicio ahí en la puerta bueno prendieron fuego al lado de la puerta porque la puerta es de hierro si de al lado haitiano prendieron fuego pegado a la puerta se dicen que eran bandas haitianas vamos a ponerlo con audio que se oiga el guardia grabando el video entramos a fuego payamos nos están quemando la puerta señor la quemalla comando ya la quemaron pero venga esa puerta de hierro por dios que van a quemar por cuatro gomas de aquel lado van a quemar una puerta el guardia no están quemando la puerta el guardia porque por radio que está hablando él no sabe que la puerta es de los dos la puerta es de los dos te lo voy a poner de nuevo el de uno parece que el comandante con más rango está llamando por radio adelante no están quemando están por quemar la puerta y el que está grabando que aparece su materia dice comando ya la quemaron toma el video de nuevo entramos a fuego payamos nos están quemando la puerta señor la quemalla comando ya la quemaron porque mira yo no sé la puerta que yo he visto son de hierro no hay no hay ninguna manera de hacer una puerta de madera en una frontera sobre todo con los mañeses menos porque ellos vienen todo para acá y se la llevan sin embargo hay un detalle que a mí me da aquí se alta risa oye esa puerta no es de nosotros es de los dos oye bien oye bien las puertas son como las escaleras que los mismos sirven para subir que para bajar las puertas sirven para entrar y para salir no están quemando la puerta comando está más atentado que el diablo el novito que le dé que le dé con el fusil para que lo vea que es de metal para que me saúl de la puerta yo lo que me río es que hay uno que está tirando o la radio parece de más de más rango lo están quemando la puerta y el que está grabando que parece que es de menos rango pero son cosas de lo que se está viviendo en nuestra frontera domínico haitianos rolando sigue déjame decirte algo perdón 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 para que no se quede en el aire miren oye la puerta está puesta en el lado dominicano tengo que correr la puerta no es de los dos como yo le digo hay una puerta y ya no hay una puerta porque debía haber otra ya al final de la tierra de nadie porque la de nosotros está donde comienza la tierra de nadie ese pedacito de frontera que no se puede hacer mal ahí excepto en Dajabón que por ahí es que se entra por una fábrica que está del otro lado yo no sé cómo es y entonces ahí en ese pedazo que es una tierra de nadie ahí no se construye una pared en el borde suyo del día al lado a menos que no lo hagan de acuerdo atención fernando aníbal capellán mi amigo de tanto necesito darle un tour a Rolando Robles cuando usted la autorización avísame que yo lo traigo para dar el tour don Fernando porque yo me lo he visto por tu aparte la gente la gente entra por este lado la entrada de este lado y sigue para allá y ella está en Haití y entró por el territorio dominicano entonces en la tierra de nadie el contruyero la que la construyó tú sabes que tú sabes que tú sabes que feliz bautista a veces quién fue que más construyó por ahí pero feliz bautista construyó lo que le dijeron que construyera leonel fernández reina lo que le pagaron exactamente exactamente lo que le pagaron para que hiciera entonces yo le dije a ustedes bueno eso es una cosa rara pero está bien es que yo no sé mucho de tierra de nadie pero yo fui pero pero usted ha visto usted ha visto usted ha visto bien lo que yo nunca entendí fue trasladar esa fábrica de Santiago a Tarabón claro que sí para coger los incentivos los incentivos de los pueblos como usted ha dicho que no tienen que pagar impuestos muchísimas cosas el negociazo Rolando siguen saliendo cositas en la antigua administración de educación ahora sale de titular de una auditoría que dice que educación compró libros plagiados donde el propio ministro Ángel Hernández afirmó que se pagaron 5.500 millones de pesos por textos digitales que no cumplen los requisitos técnicos de interactividad bueno yo yo te voy a decir yo no me sorprendo de eso pero yo le recomendara al ministro de educación Ángel Hernández que antes de tapar el pozo séptico sea se asegura de tener un palito de ropa aquí en la nariz porque va a ceder libro plagiado y que se ha estado haciendo en el país desde que mataron a otros hijos dice en un tuit porque todo creó una revolución ayer tarde noche y ya casi tarde de la noche leí un tuit del propio ministro que decía que él entiende que el ministerio de educación en ese entonces fue sorprendido en su buena fe pero quien dice eso quien dice eso el propio ministro el ministro si dice que él entiende que las autoridades antiguas podrían fueron sorprendidas en su buena fe con esto de los playas bueno está tratando de apagar un fuego que le empezó con la noticia pero él pensaba que eso no iba a margen para el paro que el mundo está bien eso estamos de acuerdo pero él debe saber que desde que mataron a Trujillo en el país se han estado falsificando libros por Dios por Dios lo que ellos dicen es aparentemente aparecieron unos autores que dicen que ese material son de ellos ok pero por ejemplo yo leí 100 años de soledad de Gabriela García Mar pirateado ah no a mí me lo hicieron en el colegio espérate 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 pirateado ahí mismo en la zona colonial no hay tanto en la librería y muchos y muchos de los libros que nosotros hemos leído de cuando mataron a Trujillo para acá lo han hecho ahí en imprenta cuidado cuidado con eso quizás el alero de Valdor como yo la dejé de ver cuando estaba un muchacho porque yo la di en la escuela secundaria y de la secundaria se me dijo en el 64 yo nada más yo no le he visto jamás nada más que como libro de referencia pero de hecho eso de paso Valdor un cubano Valdor claro que no tenía que ver nada con la figura del árabe que estaba alante lo que lo que sería interesante que tuvieran en cuenta que los pozos éticos si no se van a limpiar no se le está déjalo déjalo ahí viejete vámonos a la pausa déjalo ahí vámonos a la pausa saludos a todos mis seguidores soy yo su chica Victoria y hoy es el día de mi dosis de refuerzo de COVID-19 vamos hola abuela hoy me toca recibir la dosis de refuerzo si yo también recibí la mía no me gustan las agujas pero me encanta mi café con leche esta nueva vacuna no solo me va a proteger a mí sino que también va a ayudar a mantener a mi abuela sana y salva ya saben que se trata de mi familia listo he recibido mi dosis de refuerzo y esta vez ni siquiera me ha dolido muéstrenle a su chica un poco de amor miren la curita tan bonita que me dieron ya hemos terminado mi gente ahora estoy reforzada protegida y totalmente activada para el día de hoy etiqueta me reforce amigos salimos visita nyc.gov diagonal vaccine finder o llama al 877-829-4692 para pedir una cita nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia si va a un mit sabe a nosotros hoy junto con el alcalde Eric Adam con la policía de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Nueva York nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo cuatro millones de dólares en una campaña en toda la ciudad en nueve idiomas diferentes en los medios sociales periódicos radio y televisión con un mensaje reduzca la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguro los peatones y los ciclistas también las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad bueno tenemos varias cositas al final del programa en esto tenemos lo de Sibaumi listo ahí que te mandé ahora vamos a ver esto de Sibaumi que nos hacen llegar a propósito de del 14 de febrero hoy que se celebra el día del amor y de la amistad cortitico pero bueno vamos a ver a propósito ¿cuántos años la canción de Por Amor? bueno ganó dos la canción anual festival en los años 60 y algo pudiéramos estar hablando de de casi 70 años estamos hablando de que fue escrita y es de Solano es de Solano es de Solano aunque algunos ahora hace unos años han deportado el asunto de que no es de él pero no se ha podido demostrar nada pero no pero él lo demostró en corte lo demostró en corte que era de que era de otro no que era que era de le ganó estoy diciendo que hay algunos que han estado diciendo que no es de él no sé por qué ni por qué la cuestión llegó tan lejos pero esa es la que nosotros conocemos yo contrario a lo que mucha gente piensa creo que no es una canción romántica es una canción general de un contenido más que universal y y no y no se puede tipificar como un simple bolero que es por la instrumentación y el tiempo sino pudiera ser también una balada lenta pudiera ser bueno a propósito Rolando tú eh conoces eh a propósito esta celebración eso que pusimos ahí es de Sibaumí que es con su nuevo eslogan que sabe a nosotros Sibaumí sabe sabe a nosotros no sé si tú conoces a Bernal Fiarco un autólogo que está con nosotros lunes y viernes en Canal América una persona que desde que la conocí vía el señor Rafael Bombabrito tiene un espíritu sobre alejar a las drogas a las jóvenes de la droga tiene una fundación que se dedica en Brooklyn y desde Brooklyn a todo Estados Unidos a llevar eh a alejar a los jóvenes de las drogas vamos a ver porque Bernal Fiarco el viernes pasado junto acompañado de Rafael Bombabrito y nuestro presidente Jorge Rodríguez estuvieron en la ONU hablando sobre eso vamos a ver una pequeña palabrita de Bernal en la ONU Ernesto para este cuarto anual Global Drug-Free World Conference durante este 61st Session de la ONU Comisión para Social Development Dr. Hong who couldn't be here of FOPAL President Ali Gedikoglu of COGEP and myself Dr. Bernard Fialcoff of Drug-Free World International have united to confront this global world crisis we would be hard-pressed to identify a societal ill more insidious and destructive to social development and the UN Sustainable Goals that elicit drug and substance abuse I know those of you who have families children and grandchildren would agree we're here for a reason as world citizens and our national cultures and our global communities are suffering and eroding under this onslaught of drugs bueno también nuestro presidente Jorge Rodríguez habló en la old ese para la historia ese lo voy a guardar yo con un chinde Jorge hablando ahí no muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de encender una fogata quizás para mantenernos calientes si hace mucho frío o quizás porque queremos hacer un sabroso asado yo personalmente tengo unas manos maravillosas cocinando me quedan muy bien cocinar carne al carbón sin embargo para poder mantener el carbón con el caliente suficiente debo encender todo el carbón si solo enciendo solo unos trocitos de carbón la carne no se va a cocinar bien y peor aún el fuego se acabará rápido y no tendré los resultados que busco señores las drogas han traspasado límites inimaginables en las calles las venden como pan caliente y hasta ya comenzaron a legalizarlas esto hace que sea muy fácil conseguirlas y para complicar las cosas la publicidad que se le da ya sea por la música las películas las redes aprovechando la curiosidad de nuestros jóvenes las hace muy atractivas y son como el pedazo de queso en la trampa del rato una vez que solo la miren no puedo pasarlo entero por asunto de tiempo pero contigo pensar ese señor en la vega diseñando allá en la vega iba a llegar a la ojo todo es posible en la vega se me va a quedar pongo un ching que hay 30 segundos de bomba brito aquí en este canal mando yo escúseme lo de TV hora romana pero pongo un ching de bomba brito total el tiempo no es suficiente para decir todo lo que quiero decir pero cuando era un niño tenía todo mi familia tenía incluso trabajo pero sentí mi corazón un poco vacío y intenté descubrir algo más de mi vida encontré un amigo su nombre es Jesús después mi vida cambió y me ayudó ser diferentes personas puedo pedir eso a todos pero creo que el problema en el mundo es que tenemos nuestro corazón vacío y tenemos que sentirse algo bueno tengo una canción que escribí porque me preguntó hace un par de días no he terminado todavía el tiempo es muy corto pero déjame intentar cantar esta canción para todos porque tengo un mensaje especial en esta canción si puedes cantar conmigo cantar conmigo puedes hacerlo no he terminado I can't understand why we turn to the world we trying to get the peace and then nada más decirte que Bomba es músico y compositor por eso en toda la también otro señores para que ustedes vean que nosotros somos muchachosos hacemos un programa pero también hacemos una labor social que es prevenir a nuestros hijos nuestras hermanas nuestra población de este hecho tal que es con su metro vamos a felicitar a Bernal por su trabajo que viene haciendo y que usted lo puede ver los lunes y viernes a las seis y media de la tarde en este canal perdón a mis amigos de TV Hora Romana que sé que me pasé perdón Paniagua perdón Moreta en breve en TV Hora Romana y nosotros volvemos el lunes perdón mañana hoy de que lunes mañana miércoles 15 a la misma hora y en el mismo canal hasta entonces eh me me no 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 собственно o no 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 CC por Antarctica Films Argentina